En una formación moderna y orientada al futuro, las y los aprendices deben adquirir las competencias transversales necesarias en un mundo laboral en constante cambio. Por este motivo, el BIP, en colaboración con el Gobierno Federal, las organizaciones patronales y los sindicatos, ha desarrollado los módulos estándar de los perfiles profesionales. Establecen los requisitos mínimos vinculantes que desde agosto de 2021 forman parte de cada una de las profesiones de formación profesional dual. Se centran en cuatro ámbitos de competencia. Mundo laboral digitalizado, organización de la empresa formadora, formación profesional, legislación laboral y de derecho de los convenios colectivos, seguridad y salud en el trabajo y protección del medio ambiente y sostenibilidad. El mundo en general y los puestos de trabajo están cada vez más digitalizados. El teletrabajo está ganando terreno. Por eso es importante que los y las aprendices aprendan a utilizar los medios digitales de forma consciente, a evaluar con criterio la información en la red y a colaborar de forma virtual. Asimismo, es fundamental que las aprendices y los aprendices entiendan la estructura y organización de su propia empresa de formación, así como sus derechos y obligaciones. Además, deben conocer la legislación laboral y de negociación colectiva y su propio contrato de formación, así como las oportunidades de formación continua en el ámbito profesional. La salud física y mental desempeña un papel clave al igual que la seguridad en el lugar de trabajo. Por ejemplo, las prácticas laborales ergonómicas y la prevención del estrés mental y físico. El cuarto pilar es la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Desde 2021, estos aspectos importantes también han sido introducidos en todas las profesiones de formación profesional dual. Así se enseña a las y los aprendices a actuar de forma sostenible en términos económicos, ecológicos y sociales. Se hace hincapié en fomentar una manera de pensar y actuar crítica y reflexiva. Los módulos estándar de los perfiles profesionales, también llamados las cuatro cualificaciones transversales, establecen un marco para seguir desarrollando una formación profesional, moderna, sostenible y orientada al futuro. El objetivo es formar personas trabajadoras cualificadas que actúen de forma responsable y reflexiva.